bienvenidos un día más a mi canal lo que os vengo a traer el día de hoy es la cajita disfruta box como todos los meses la cajita este mes se llama oli y nos trae una receta como siempre es panam indio que es este de aquí y por detrás nos vienen todos los productos que trae esta caja vale voy a empezar a enseñar primero lo que es cosmética y belleza de la marca doctor botanicals nos viene este serum facial nos viene esta cajita de aquí y viene en formato gotero cuesta 59,90 para que veáis que sólo con un producto está más que amortizada la caja este producto trae 15 mil litros y nos dice que está formulado para asegurar el mantenimiento de un gutis nutrido juvenil una mezcla refinada de activos botánicos trabaja para hacer retroceder el tiempo al mejorar la salud y la apariencia de la piel los productos botanicals con certificación vegana están hechos sólo con ingredientes naturales la gama se basa 100% en ingredientes naturales todos libres de parabenos y conservantes nocivos nunca probada en animales aplicar una gota sobre la piel limpia por la mañana o por la noche antes de tu rutina facial pues bueno este es el primer producto que nos trae y el segundo que nos trae de belleza es la marca th pharma nos trae un lip gloss ultra shine vale un brillito de labios que viene en esta cajita de aquí plateada y el color es este de aquí es así como un rosita amarronado si es un rosita tirando un pelín amarronado vale y nada pues el formato está tal que así cuesta 3,95 y nos dice que es brillo de labios de efecto mojado que proporciona sensación de confort y frescura su textura es fina hidratante y el resultado de los labios no es pegajoso nos dice que hasta el 30 de junio hay un 10% descuento todos los productos de su tienda online en la tienda www.shopthpharma.es utilizando el código disfruta 10 os lo dejo por si lo queréis utilizar alguna por si queréis probar alguno de sus productos vale vale otra cosita que nos trae de la marca flora nos trae un litro de leche desnatada omega 3 de origen vegetal es este litro de leche de aquí cuesta 1,59 y nos dice sabias que un 50% de la población tiene colesterol alto y la mayoría no lo sabe ahora puedes cuidar tu colesterol con flora omega 3 de origen vegetal gracias a su bajo contenido en grasas saturadas es 100% vegetal procedente de inalgos marinas y de cultivo sostenible pues nada nos viene este litro de leche vale de la marca dulce sol nos trae un paquetito de bollos son estos bollitos de aquí vale venían venían porque ya no los hemos comido venían 5 bollitos en base individual y son de cheesecake cream crema de como tarta de queso o algo así y arándanos vale el paquetito es así nos dice es un delicioso cheesecake pertenece a dulce sol black nuestra gama más premium para los paladres más exigentes y cuesta 1,60€ es tan bueno pero a mi el arándano es algo que tampoco me encanta me comí uno para probarlo pero tampoco es algo que diga yo buff para que le gusten los arándanos y el sabor de cheesecake o tarta de queso le va a gustar mucho vale yo como os digo no soy fan del arándano no me gusta prácticamente entonces bueno pero a los demás si que le gustan mucho vale de la marca goya nos vienen dos brick de agua 100% de coco cada brick trae 330 mililitros y cuesta 1,30€ los dos serían 2,60€ nos dice que es una bebida 100% natural extraída de una de las frutas tropicales más deliciosas que contiene una gran cantidad de minerales como potasio hierro y magnesio pues nada es agua de coco 100% agua de coco vale esto lo probaré no lo he probado nunca o sea que a ver que tal está vale de la marca Nisin nos trae dos cositas vale son estos dos productitos de aquí uno cuesta 1,79€ y el otro 1,29€ imagino que este será el de 1,79€ y este el de 1,29€ y nada pues nos dice Soba que es este de aquí vale nos dice Soba de Nisin son irresistibles fideos Jack y Soba con verduras disponibles en diferentes sabores y formatos formato vaso solo hay que añadir agua caliente esperar 3 minutos escurrir y degustar tus nubes y el de sobre que es este de aquí pues nos dice que su práctico formato se preparan tan solo 3 minutos fácilmente en una cazuela degustalos donde y cuando quieras de una forma fácil y rápida pues nada nos vienen estos dos que están muy muy bien vale seguimos de la marca Arco Pharma nos viene esta cajita de aquí que son Arco Digestic Refluzid es un complemento alimenticio a base de olmo rojo está recomendado para la protección de las mucosas proporcionando alivio y bienestar en las digestiones gracias a los mucilagos de la corteza de olmo rojo sin colorantes ni conservantes con azúcar edulcorante y aroma natural de menta y son pues así como pastillitas de caramelo vale y este productito de aquí cuesta 8,50 y trae 16 comprimidos y es un comprimido por tono vale perdóname si me limpio mucho o si estoy así un poquito tal porque estoy con la alergia que es que no paro vale de la marca Azucarera nos trae un sobrecito de azúcar de coco no refinado de cultivo ecológico procede de indonesia y con contrariamente a lo que podamos pensar ni tiene sabor a coco ni es blanco ya que no se extrae del coco en sí se extrae del néctar de las flores de los cocoteros y es de color marrón oscuro muy similar al color de la panela lo puedes utilizar en cualquier receta la que utilices nuestra panela o nuestro azúcar moreno nos dice lo tenemos disponible en una práctica bolsa doy pack de 300 gramos con material 100% reciclable que es este de aquí vale este es el que trae 300 gramos el paquetito que nos entra y nada dice como el resto de nuestros azúcares no contiene ni proviene de productos O, E, G, O, G, M no contiene gluten y es apto para veganos vale, ya me queda la última cosita que estoy corriendo un poquito porque estoy viendo que la batería está a puntito de agotarse vale de la marca valor nos traen dos tabletitas dos mini dosis como queráis llamarlo pack no sé como lo llamaréis perdonadme pero es que estoy mocosa mocosa vale, pues nos trae dos dos tabletitas de 35 gramos cada una cuesta 0,85 cada una y serían dos euros o sea, dos dos serían 1,70 nuevas tabletas de valor de 35 gramos con un molde visualmente atractivo inspirado en las icónicas tabletas tradicionales con onzas fáciles de partir bueno, ahora puedes disfrutar de auténtico placer cuando y donde quieras y este trae 70% de chocolate a ver si quiero enfocar vale, ahí lo tenéis bueno, ahí lo tenéis que está enfocando como le da la gana, vaya que no quiero enfocar ahora ahí lo tenéis vale y ya por último de la marca valor nos vienen dos sobrecitos de auténtico delicioso cacao vale, nos vienen dos cada bolsita trae 20 gramos y esto viene de regalo nos dice pensabas que todos los cacaos solubles tenían la misma cantidad de cacao subo un escalón en el placer con esta receta única y deliciosa con mucho más cacao que las alternativas habituales del mercado ideal para las que quieren dar el salto a los auténticos cacaos ya no habrá vuelta atrás y este imagino que será cacao soluble imagino que sí para mezclar con leche o con tu bebida vegetal favorita no, sí supongo que sí será como tipo con la caos para disolver en leche caliente por lo que estoy leyendo vale y nos vienen dos paquetitos de regalos yo os tengo que decir que yo tengo un pico increíble a Nesquit de toda la vida de Dios probé otro que nos trajeron en otra caja otro mes que era el cacao este puro de valor y que va me sabía súper amargo claro, ya sé que Nesquit lleva un montón de azúcar pero es que cambié, probé ese día y madre mía estaba súper fuerte entonces esto no sé, lo probaré a ver qué tal está a ver si está un poco más suave que el otro pero yo os sigo diciendo que me quedo con Nesquit como siempre, vaya y bueno, pues nada hasta aquí es la cajita de este mes espero que os haya gustado ya sabéis que os dejo por aquí el código descuento que es Cusita22 igual que el nombre del canal por si queréis utilizarlo para vuestra primera cajita que os salga más económica vale como siempre lo tendréis todo abajo la cajita de información y nada más espero que os haya gustado mucho ya sé que no me estoy pasando mucho por Youtube pero bueno ya sabéis que yo voy por temporadas por épocas y hay veces que grabo y hay veces que no vale pero esto sí que sí lo tengo que subir nada más os mando muchos 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 besitos ya veis que estoy con la alergia que estoy todo el rato con el pañuelo porque es que ya no sé el polen es el ambiente o no sé y estoy todo el día tosiendo con los moquejos imagino que estaréis muchos igual porque la alergia es mortal pero bueno ya no me enrollo más que os mando muchos 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 besitos espero que estéis todos muy bien espero vuestros comentarios abajo como siempre y nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Gracias!